Los rayos del Sol penetran en la atmósfera y parte de su energía es absorbida por la Tierra. El resto vuelve al espacio. La atmósfera hace que otra parte de esa energía no se escape, creando un clima mundial equilibrado que permite el desarrollo de la vida. Esto es el efecto invernadero. Pero ese equilibrio es frágil. Una mayor emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono y metano, hacen que la atmósfera retenga más energía solar de la que debería, elevando la temperatura a nivel global y amenazando el equilibrio vital.